qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cars bueno en el vídeo anterior ya conseguimos el monta carga este coche épico que suelta una carga explosiva lo cual no está nada mal ya sólo nos faltaría conseguir ese coche raro llamado horizonte que para conseguirlo necesito crear una partida de al menos cinco amigos entonces lo que se me ha ocurrido es que vosotros me ayudé 6 a conseguirlo y cómo me vais a ayudar a conseguirlo muy fácil me he creado una cuenta de twitter para que me podáis seguir y ver cuando subo vídeo y cuando no cuando le damos a crear nos sale qué tipo de mapa queremos qué modo de juego y partida muerte o recogida de corona tiempo de 3 a 10 minutos o el primero en ganar la partida le daríamos a comenzar y aquí salimos nosotros y hay hasta cinco huecos que puedes cubrir entonces como veis abajo a la derecha hay un código que compartiré en twitter para que os podáis meter a jugar conmigo muchos me lo habéis estado pidiendo desde hace muchos vídeos y ahora vais a poder jugar conmigo no os preocupéis avisaré con mucho tiempo en twitter para que os podáis preparar no sólo me echaré una partida sino que me echaré varias para que todos puedan jugar conmigo entonces lo único debéis de hacer es seguirme en twitter y estar atentos a cuando pongan los tweets abajo en la descripción del vídeo dejaré enlace el para que os metáis y podáis seguir y nada más sólo quería deciros esto ya sabéis si queréis jugar conmigo seguirme en twitter porque habrán partidas privadas y voy a pasar códigos y me despido chavales dejar un like bien gordo comentar en el vídeo que os gustaría que subiese suscribiros si no lo estáis que muchos de los que veis los vídeos no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!